Sin duda el tema principal está con nosotros Ricardo Martínez que es quien ha hecho el descubrimiento y vamos a hablar después del abuelo de los lagartos pero hay otros temas para ir hablando Sí, el caso de Ricardo es familiarmente muy querido porque de alguna forma Rufino es el papá de Ricardo y Rosa Such son parte de la historia del nuevo diario que fue origen de todo lo que hacemos Así que cada vez que en buena hora que sea el protagonista hoy Yo comentaba cuando hice la nota con Ricardo Martínez ¿Para qué puede servir un paleontólogo hoy cuando los chicos están pensando en cosas modernas? No les interesa ni lo que pasó ayer Bueno, pero lo primero que nos enseñan cuando nos hablan de millones de años atrás es que la vida es una película, no es una fotografía Entonces quien crea que la vida comenzó con ellos se equivocan Y menos mal que existen gente como Ricardo Que se maravillan y nos maravillan descubriendo algo que existió ¿Hace cuántos millones de años? 231 millones de años Más o menos, pues un millón más, un millón menos, puede ser Bueno, eso serían unas hojitas nomás del calendario Pero puede ser un millón de años más o un millón de años Sí, a lo mejor no es tanta la diferencia pero 200 mil años más o menos Ahora cada vez hay más precisión con la adaptación Cada vez más, ¿cómo lo hacen? Bueno, esto se hace, para poder datar necesitas tener rocas de origen volcánico Lo que se data en realidad son minerales radioactivos que están en esas rocas volcánicas Si hubo una erupción volcánica, suponete y cayeron cenizas como lo que pasó la vez pasada acá en el sur argentino Esas cenizas quedan depositadas y entre los minerales que tienen tienen minerales que tienen elementos radioactivos y se puede saber desde en qué momento salieron de ese volcán Entonces uno asume que si un fósil está más o menos en los niveles esos donde están esas cenizas, tiene la misma edad de las cenizas Pero esto hace 50 años no podía saberse No, no Esto es tecnología moderna Esto ya es tecnología moderna, exacto Bueno, ya se vienen usando estas tecnologías desde hace, sí, 30, 40 años Nada más que cada vez son más certeras Antes era 2 millones más menos Ahora ya 200 mil años más menos Ricardo, ¿esta tecnología está en San Juan o tienen que mandarlo a Estados Unidos? No, no, para dataciones hay que mandarlo a Estados Unidos o Canadá No cualquier lado Y para nosotros, investigadores Tercer Mundo Hoy en día vale 1.500 dólares una datación Así que imposible No puedo hacerlo porque si gasto 1.500 dólares en una datación no puedo trabajar en todo el año ni ir al campo Para nosotros están vedadas casi Diría, en muchas de estas cosas a nosotros que 1.500 dólares son nada Ahora, la publicación en Nature Las imágenes color las debería pagar Y valen 850 libras esterlinas cada una Porque es en Londres Decir que bueno, mando una carta al editor diciendo Soy de Argentina, perdón Soy de Argentina, no puedo Ese monto para mí y bueno Me hacen un waiver y no lo he pagado Pero si no debería pagar 850 libras esterlinas Por cada ilustración color que tiene el trabajo que publico en la revista Ojo, esto vuelve en cierta forma a la provincia Porque el impacto Desde el aprovechamiento turístico Hasta desde lo científico A poner a San Juan a nivel mundial Es mucho más de lo que pueden ser 800 libras o 1.500 dólares Pero para nosotros son una enormidad Digamos, o sea Nosotros, estoy diciendo los recursos que normalmente contamos para investigación Entonces, realmente tenemos una serie de En este trabajo hemos hecho City Scan Que es una tomografía especial para Una tomografía como las de humanos Nada más que son especiales para fósiles Bueno, hubo que llevarlo a Texas Para hacerlo, donde tienen un tomógrafo Y hay que pagar un viaje a Texas Porque esto no lo mandamos por correo Una pieza única de valor incalculable Uno la tiene que llevar en un maletincito hasta allá y volver Y después pagar no es caro Nos hacen el favor, 500 dólares allá Bueno, porque los conocemos y todo, sí Pero son 500 dólares Entonces, lamentablemente Somos tan pobres Gracias a Dios que tenemos nosotros Bueno, algunos subsidios del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación Y que nos ayuda la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia Pero bueno, hay cosas aún con eso Yo casualmente lo hablé con Tulio del Bono Porque yo le comentaba que con esto de la cama de huesos Estamos trabajando Me preguntaba, che, ¿y cuándo van a publicar el trabajo científico? Y le digo, esto demora Porque hay que ir sacando los fósiles, estudiándolos Y básicamente necesitamos tener una datación De saber de qué edad Porque si no eso nos limita a qué revista lo podemos mandar Si no tienes una edad absoluta De eso no te sirve tanto El trabajo no tiene tanto valor Y de hecho me dijo, bueno, que presentara un proyecto Pidiendo para que nos paguen unas dataciones Pero si no, no hay forma Fíjate que aparte de esto Que es un orgullo para todos, San Juan Pero yo sentí esta mañana como que me reconciliaba Con la Universidad Nacional Después de estas elecciones que fueron miserables Donde se había acusaciones No se quería votar, se trasladaba Yo estaba enojado con la Universidad Pero ver esta mañana el rectorado Ver eso así, dije, esta es la Universidad que queremos Y me reconcilié inmediatamente con la Universidad A través de esto, con un gesto concreto O sea que lo de hoy tiene también ese sentido, ¿no? Esta es la Universidad que queremos Esta es la ciencia que necesitamos Y esto es lo que necesitamos Ahora, después de tener esto hay que vender esto también Porque también hay una parte comercial Para que se distribuya Y eso es donde tenemos que pensar Que tenemos un patrimonio de la humanidad Que no lo estamos aprovechando La paleontología tendría que ser un imán El valor patrimonial paleontológico que tiene San Juan Tendría que ser un imán para turismo internacional Como lo hacen en otros lados No estaríamos inventando nada Y es lo que nosotros venimos de hace mucho tiempo Tratando de dar mucha publicidad a las cosas que hacemos Casualmente por eso Porque sabemos que es una fuente de desarrollo Para la provincia Todos sabemos que el turismo Es la forma de importar plata Y este es un turismo caro Y este es un turismo que gasta plata Y que no son tres o cuatro personas Es muchísima Y tenemos el portal de entrada El llamador ya lo tenemos nosotros Y el llamador se llama Enchigualato Que es patrimonio de la humanidad de la UNESCO Y en el mundo buscan a ver Que voy a visitar a Argentina Patrimonio natural de la humanidad Y no tendrían que llegar ahí e irse Ahí hay que traerlo Y hacer un proyecto que más que todo lo demás Y con el museo va a ser importante Con el museo de la UNESCO Pero hablando con Oscar Alcobel Otros días en la radio En CNN Radio Nos decía Menos mal que está la memoria de Ricardo Martínez Porque cuando han trasladado Toda la parte que no se ve Que es lo que digamos está en depósito Dice mucho de ese depósito Se ha perdido la identificación Dice si no fuese por la memoria de Ricardo No tendríamos identificado fósiles Fósiles que no sé sé cuánto Pero hace 40, 50 años Claro, al menos desde que yo estoy Son treinta y tantos años Y son miles de fósiles Muchos de ellos Los que están en bolsitas y cosas No hay problema pues también Pero los que estaban Que son bochones hechos de yeso ¿Qué ha pasado? Que al estar guardados En algunos nos ha pasado Que la humedad o lo que sea Les ha borrado la escritura Que se ha hecho con estas tintas indelebles Entonces ahí tengo que recurrir Realmente a mi memoria A ver, a ver Por la forma del bochón Esto puede ser tal Especimen A ver, no lo está en ningún lado Si es este especimen Espero que no se me vaya Que no me agarre Alzheimer Porque vamos a estar muy jodidos Realmente Tal vez alguien se pregunte ¿Qué nos cambia la vida Haber descubierto esto? No es que nos cambie la vida Es que es parte de la vida Bueno, básicamente Lo que nos sirve Básicamente la paleontología Aparte para mí como diversión Y algo que me apasiona Es que básicamente Nosotros pudiendo Pudiendo interpretar Lo que ha pasado Como el pasado Podemos proyectar Y saber cosas Que pueden pasar En el futuro En este caso Aprendemos En este bichito Yo le llamo siempre Bichito Entre nosotros Le decimos bichito Este animalito Que he publicado ahora Nosotros aprendemos Un poco De cómo han evolucionado Las especies Para llegar A este gran grupo Los lepidosaurios Que son los animales Con escamas El saber eso Eso normalmente La evolución No ocurre Porque sí Todos sabemos Que esto es Es un balazar Pero que está regulada Por el ambiente Y el ambiente Es el que va manejando Las variables Diciendo Che Esta puerta la cierro Esta la abro ¿No es cierto? Por aquí pasan Por aquí no pasan Y es lo que va Generando la evolución Y nos permite conocer Y ahora inclusive Interpretar a los científicos Muchos de los fenómenos Que están ocurriendo Hoy en día El calentamiento global Que cada vez Se hace más evidente Que esto ya es casi Una película De ciencia ficción Porque ahora uno Escucha los noticieros Ve lo que está pasando En todo el mundo Como el clima Está totalmente trastocado Pensábamos que esto Era a muy largo plazo Y ya estamos hablando Que acá dentro de 20 años No vamos a tener glaciares Dentro de 20 años Tendremos río En San Juan Bueno Esto es en todo el mundo Están hablando Que ya antes Del 2100 Pueden subir Dos metros El nivel del mar Queda bajo el agua Buenos Aires O sea Es una catástrofe Esas cosas Se pueden interpretar mucho También por lo que Estudiamos Nosotros estamos estudiando Casualmente En Inchihualasto Un cambio climático Tremendo Que es un Que produjo Una de las grandes Extinciones en la vida Hay cinco grandes Extinciones en la historia De la vida De la que conocemos Por lo menos Y una de esas Grandes extinciones Fue al final del Triásico Y fíjate que nosotros En nuestro estudio Por ejemplo Hemos estudiado Por ejemplo La cantidad de dióxido De carbono De la atmósfera Que había en ese momento En el Triásico Y hay picos Similares A los que están Ocurriendo ahora Y tenemos Extinciones de animales Muy grandes Registradas Y que son coincidentes Con esos picos Tenemos el pico Decae la cantidad De fauna Y es una cosa Que tiene Pero es una relación Directa Con lo que pasa ahora O lo que puede pasar En el futuro ¿En aquella época Ya existían los virus? Sí, sí Esos virus Digamos Los animales Han evolucionado Conjuntamente Con los virus Porque Uno dice Desaparecieron los dinosaurios Y vos no os explicabas La vez pasada No Una gallina Tiene el mismo origen Es un dinosaurio Una gallina Una gallina Es un dinosaurio Exacto Este luchito de ahora ¿Cómo? Este bichito de ahora ¿Cómo lo vemos? ¿Cuál sería el animal Que lo representa? Si vos vieras Una lagartija Una lagartija Una lagartija Esas que vos ves Siempre en el campo Una iguana Cualquiera No, no Más sencillo Más tipo lagartija Viste que las iguanas Generalmente tienen Ornamentaciones Y cosas en la En la Crestas Este es más parecido A una lagartija Lógicamente no es igual Pero si tuvieras Que buscar un animalito Similar Te diría Una lagartijita De 15, 20 centímetros De largo Ricardo Hay una teoría Que se va evolucionando Y se va después Descendiendo del mismo tronco Pero hay otros Que dicen No, esto es Se ha ido evolucionando De diferente forma Y después se han ido uniendo Es decir, por ejemplo No es que ha nacido un hombre En un solo lugar Sino que después Se han juntado Diferentes razas Y son los que más o menos Somos ahora Esto es El abuelo de los lagartos O es Un abuelo de los lagartos Y puede aparecer otro Diferente En otro lugar No No, seguramente Cuando hablamos No estamos hablando En este momento En el conocimiento Lo que nosotros conocemos Y lo que se ha encontrado En el mundo Animalitos como estos Es muy difícil Encontrarlos En el registro fósil Porque imagínate Es un granecito De este tamaño Imagínate Lo frágil que es Los huesitos Son papelitos Nada más Además Cualquier depredador Que lo cazó En ese momento Lo come Lo tritura Y no deja ni huesitos ¿Está bien? Entonces es muy difícil Que se preserve Entonces es muy difícil Que queden en el registro geológico Entonces es difícil Ahora Este no ha sido el único Seguro que han habido otros ¿No es cierto? O sea Y han convivido Con diferentes épocas En esa época Y en otras épocas Anteriores y posteriores De hecho Taitalura Que es el nombre De este animalito Es el ancestro De estos dos grupos ¿No es cierto? Son dos grupos Que vienen acá Este como si Hablando del árbol Que vos decías ¿No es cierto? Como si dijeras Bueno La raíz Está Taitalura Y de acá sale una rama Este Que da origen A los escamata Que son los que tienen Este Escamas Y el otro grupo Que es Esfenodontia Que es un grupo Que en el mesozoico Eran miles y miles De especies Pero ahora queda Una sola viviente Nada más Que es Tuatara Es un lagarto De Nueva Zelanda El único La única especie Pero el otro Tiene las otras Once mil especies Del otro grupo Ese es un ancestro común Pero Si buscamos En el registro geológico Hay un Esfenodonte Y hay un escamoso De estos Del otro grupo Más viejo Todavía Diez millones de años Más viejo Que Taitalura ¿Está bien? Entonces Evolutivamente Taitalura Es ancestral A ellos Pero Ese grupo Evolutivamente Menos O menos evolucionado Ha continuado viviendo Con sus hermanos Como podrías decir En el caso De los hombres Homo sapiens Vivió junto Con Neandertales Ahora con El Denisova Y ahí estamos viendo Que hay un montón De distintos De homos ¿No es cierto? O podrían Inclusive no ser homos Que han vivido Han convivido Y se han Y se han cruzado Seguramente Han producido Una cruza Como ya se sabe Que nosotros tenemos Algo de Neandertal En fin Eso no va en contra De lo del Todos venimos Del mismo tronco Que después Puedan unirse Hay un concepto Muy sostenido Que la especie Teóricamente No puede dar O sea Son el híbrido Un híbrido El resultado De la mezcla Entre dos especies Diferentes ¿No es cierto? Pero bueno No es tan así Entonces No va en contra De lo otro El que algo Puede abrirse Puede cruzarse Seguir Bueno Van distintos caminos Pues es que había Un tal Jufino Martínez Que decía Que el ser humano Va evolucionando Va cambiando Necesita la ropa Necesita Para pelear Contra el frío Contra Con el calor En cambio Una vaca Era siempre una vaca Pasaban mil años Y seguía siendo una vaca Este Acá estamos hablando De millones de años ¿Se pueden ver Evoluciones de especies O no? Sí Normalmente Hay como un Timing O un tiempo De En que La evolución Va cambiando Las especies Ninguna especie Persiste por siempre Hay En general Hay un reloj Más o menos Que dice que Cada 8 millones De años Más o menos Van cambiando Las especies Pero lo mismo Es relativo Es como un reloj Biológico En esto Es que lo que pasa Bueno Son las mutaciones O sea Nosotros No somos iguales Al hombre De hace 50 mil años Ni siquiera Al de 50 mil años A lo mejor Vos vas Al ser humano De hace Este 150 O 500 años La edad media Este El que ha ido Ha ido Y ha visto alguna vez Una armadura De la edad media Son de 1 metro 50 Las armaduras Para un hombre De 1 metro 50 Esa era la estatura Promedio Hace 500 años A lo mejor Estamos viendo Con los virus Y sus variantes Que son formas De sobrevivir El virus Que va variando Lo que era Originariamente Seguro Bueno Es eso Lo mismo Nada más Que pasa Que un virus Va a reproducir Millones de veces En A lo mejor En un día ¿No es cierto? Y eso hace Que las mutaciones Vayan acumulándose Muy rápidamente Y es lo que Lo que pasa Con el coronavirus Mientras que Nosotros Cada generación Son 20 años ¿No es cierto? Entonces Una mutación De mi hijo Y va a pasar 20 años Hasta que A lo mejor La pueda transmitir O mezclarse Y o no Transmitirla A su hijo Entonces Muchísimo Más lento El ritmo Hasta que Vos llegas A esas Pequeñas mutaciones Como yo te decía Somos distintos Al hombre Que vivió Hace 500 años Más distinto Del que vivió Hace 1500 500 500 O 100 100 1000 Años En algún momento Va a llegar En que Este resultado De todas Estas mutaciones Ya No sería Compatible Con el anterior Ya va a pasar A ser otra especie Bueno El tema es apasionante Y es para hablar Con miles de ejemplos Esto es noticia mundial Noticia mundial Un Digamos Para que salga En revista Nature Es No hay igualdad Eso lo agarra A todo el mundo Porque realmente Para que salga ahí Tiene que ser Una noticia O no una noticia Un trabajo científico Que sea relevante Para todas las ciencias Naturales Digamos Entonces Y no es que Lo hayan descubierto ahora Esto Lleva todo Yo decía hoy En la charla Que está rodeado De catástrofes Porque Cuando nos íbamos Al campo Fue el ataque A las torres gemelas Justo Y teníamos Los voluntarios De la fundación Airwatch Que era una fundación Que nos financiaba Las campañas Mandando voluntarios Y dijimos Se nos murió la campaña Porque no van a poder Venir los voluntarios Que la mayoría Eran de Estados Unidos Este Lo mismo Se las arreglaron Para llegar Pero ahí fue El hallazgo En el año 2001 Para ver los tiempos Hoy Uno tiene La desesperación De saberlo ya Ese hallazgo Y contarlo Han pasado 20 años Todavía no peinaba canas Yo en ese momento Cuando lo encontré Han pasado 20 años De eso Y recién ahora Lo pueden publicar Bueno Y hoy Me imagino Tu día ha sido Muy agitado Entrevistas De acá Fuera de San Juan Mañana no va a pasar nada A lo mejor La semana que viene Nadie te vuelve a llamar Y vuelven a un trabajo Oscuro En un laboratorio Y en el mejor Y en el mejor de los casos Pensando En hacer Yo no sé si es mejor Para Ricardo Volver otro día A la tranquilidad Del laboratorio No A mí sinceramente Me gusta No la tranquilidad Del laboratorio Pero realmente El laborágine De días Como hoy Que hay que estar Con los Me estresa muchísimo Me cansa Pero sé que es necesario Es parte del trabajo Nuestro ¿No es cierto? Dar a conocer Divulgar Y que la gente Sepa lo que hacemos Pero sí Bueno Mañana vuelvo A la normalidad Y esto no quiere decir Que ahora voy a empezar Yo estoy llevando Debo tener Seis papers En distintos caminos O trabajos científicos Que estoy llevando A la vez Uno está en revisión Tres en revisión Otro lo estoy Escribiendo Otro estoy investigando Y es así como Entonces por eso Van Cada tanto van saliendo Y algunos Llaman mucho la atención Y otros Solo son conocidos En el mundo Paleontológico Mundial Pero no son noticia Como en este caso Mediática Como en este caso O como ha pasado Con otros Para terminar ¿Por qué el nombre? ¿Qué significa el nombre? Que es un nombre Difícil Bueno El nombre Usamos siempre La nomenclatura binomial Del INEO ¿No es cierto? Que es género y especie Como nosotros somos Homo sapiens Hay que darle un nombre Al género Y a la especie Ya que es un género Y especie nuevo Desconocida En este caso En base Cuando llegamos A la conclusión De que era El antecesor De los lagartos Este Y a mí me interesaba Mucho usar Terminología Digamos De lenguajes Indígenas Este Se me ocurrió Bueno La palabra Ponerle Taita Que es Del quechua Que significa Abuelo O padre Y Lura Y Lura Que viene Del Cacán Que es el que Hablaban Los diaguitas Acá en San Juan Y que significa Lagarto Entonces sería El abuelo O el padre De los lagartos Y el nombre Específico Alcoveri Haciéndole honor Al doctor Oscar Alcover Mi amigo De ya casi 40 años Y compañero De trabajo En el campo Y que hemos pasado Años en carpa Durmiendo en el desierto ¿Hay algún bichito Que se llame Martínez También? No Todavía no No Además jamás Se lo podría poner Yo el nombre Yo le puedo poner Un nombre en honor A Oscar Pero no puedo poner Un animalito En honor a mí Sigan buscando